Ningún colaborador del presidente municipal de Otompe Blanco, Otoniel Segovia Martínez, ha renunciado, pero esto no significa cambios en el gabinete municipal estén descartados. Recientemente trascendió en redes sociales que el secretario particular y el contralor municipal, Luis Gamero Barranco y Manuel Zapata Gutiérrez, respectivamente, habían renunciado. El presidente municipal de Otompe Blanco desmintió tales aseveraciones. Consideró hay conductas ociosas y mediáticas al interior de la administración municipal de Otompe Blanco, pero no inhiben o afectan el trabajo. Expuso que constantemente se evalúa el desempeño de sus colaboradores y hasta ahora van al ritmo requerido. Destacó que nadie tiene su posición asegurada y todo dependerá de los resultados que brinden, pues hay compromisos adquiridos con la ciudadanía y deben cumplirse. Gamero Barranco pertenece al grupo del presidente municipal de Otompe Blanco, pero no así Zapata Gutiérrez, el cual forma parte del equipo de la síndico Yesuni Martínez Hernández, la cual está contrapunteada. Trascendió que el primero aspira a la dirigencia estatal de Morena, razón por la cual en breve pudiera dejar la secretaría particular. Cuenta con el apoyo de la senadora Maribel Villegas Canché. En otro contexto, reconoció cierre de año complicado, porque el ayuntamiento de Otompe Blanco solo capta 50% de la recaudación total. No se contempla solicitar anticipo en las participaciones, pero tampoco se descarta. Finalizó.